El Congreso del Estado de Michoacán, en donde la bancada friista tiene una posición protagónica, decidió designar al gobernador Salvador Jara. Es también nuestro gobernador sin ser del PRI. Nosotros no pretendemos ejercer patrimonialistamente el poder, de suerte que no fuimos despojados de nada. Nos ha resultado muy estimulante y también comprometedor que haya incorporado a su gabinete a friistas de sobra conocidos. Nuestro respaldo a un gobierno que tiene enormes retos y requiere de solidaridad y colaboración de los principales actores de la política. Con el PRI cuenta, porque en esa medida le irá bien a Michoacán. Nuestro respaldo a un gobierno que tiene enormes retos y requiere de solidaridad.